Tengo ya la última de este round, que es ni más ni menos la de la actitud que podría haber tomado ya Florentino con respecto al fichaje de Bellingham en el sentido estricto y firme, y es esta. El Real Madrid no va a entrar en ninguna guerra de ofertas ni de precios por Jude Bellingham. Si Jude Bellingham, precisamente por el empuje de Liverpool, sitio de quien sea, se dispara a su precio hasta lo que están comentando, 150 millones de euros o 180 o lo que sea, el Real Madrid no va a estar ahí. No esperéis al Real Madrid una guerra de precios, no esperéis al Real Madrid una guerra de ofertas, no esperéis al Real Madrid una guerra de locuras. El Real Madrid no se gestiona así, Florentino no lo gestiona así y por eso estamos donde estamos, ¿me entendéis? Entonces, ni Bellingham, ni Hendrik, ni absolutamente nadie, ni siquiera Mbappé, diría yo, vale ese precio a día de hoy. 150 millones, todo lo que pase por encima de 100 millones es una locura. O sea, si Mbappé pasa por encima de 100, si Haaland pasa por encima de 100, digo, bueno, vale, podría ser, pero si cualquier otro jugador va por encima de 100, yo diría, no estamos aquí. Esta no es nuestra guerra y nosotros no vamos a entrar ahí, porque lógicamente sería absolutamente ridículo que al final el Real Madrid se metiera en una guerra de precios, se liara a tirar la casa por la ventana por un jugador que al final, no digo que a lo mejor vaya a ser una decepción, pero por ejemplo, ayer frente a Estados Unidos, no se le vio, o sea, y tenía, y era Inglaterra, Bellingham, Maguire, bueno, Maguire, Maguire, depende, Harry Kane, Phil Foden, que no jugó, pero que estaba allí, o sea, que Inglaterra tiene gente, ¿vale? Y estaba Bellingham y se pudo lucir y sin embargo, saca, y sin embargo, no lo hizo, con lo cual hay que andarse con cuidado, vas a pagar 200 millones o 150 por un jugador que lo mismo viene y fracasa, no, no, el Real Madrid no hace locuras, o sea, y es que es tontería, hace locuras, prefiero criarlos aquí, en Madrid, que ya sabes por lo menos por dónde se va a ir la cosa, si no, apaga y vámonos, o sea, apaga y vámonos, lo siento mucho, pero esto es lo que hay.